Cuando estoy solita Llega en mi memoria Todo el recuerdo De un amor inmato Por eso hay momentos Matarme quisiera Para que olvidarme Todo mi pasado Cuando estoy solita Llega en mi memoria Todo el recuerdo De un amor inmato Por eso hay momentos Matarme quisiera Para que olvidarme Todo mi pasado Los que no saben De mi sufrimiento Andarán hablando De mi pasado Solo Dios lo sabe De mi buen tormento Porque a cada instante Clamó al cielo Los que no saben De mi sufrimiento Andarán hablando De mi pasado Solo Dios lo sabe De mi cuerpo Lento Porque a cada instante Clamó al cielo Clamó al cielo he de pasar toda mi vida hasta morir. Al fin, señor, ¿qué voy a hacer si mi destino es andar así, cantando, bailando, he de pasar toda mi vida hasta morir? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor, qué voy a hacer!